Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal para los que me siguen desde hace un tiempo saben que yo cada año que renuevo la visa les hago un video actualizándoles de mi experiencia personal en la renovación de la visa este año no va a ser la sección y como la acabo de renovar quiero contarles como me fue que me pidieron, que he visto que ha cambiado y todo, todo, todo por si a ustedes les toca hacer este trámite acá en Austria o bueno también en los consulados de Austria y en el exterior pero bueno todo lo que sea emigrar a Austria como pareja de una persona austriaca o de la Unión Europea este video les va a servir así que quédense hasta el final, comencemos Bueno, todos los que quieren aplicar a una residencia como parte de una familia de un austriaco europeo deben saber que estas residencias que dan a Austria o la embajada de Austria en el exterior a través de los consulados tienen un tiempo determinado, no son indefinidas y de por vida cuando aplicas por primera vez normalmente puede durar un año, dos años o cinco años todo dependerá de tu caso en específico, en mi caso en específico yo apliqué hace ya dos años y me la dieron por un añito y yo, pero porque a todo el mundo que la daban por dos, tres años y yo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, bueno, me la dieron por uno el siguiente año la renové y me la dieron por otro año yo dije, no puede ser, esta vez yo pensaba que me la iban a dar por más tiempo y no como les digo siempre, el magistrado es lo que ellos quieran ellos hacen lo que ellos quieran de acuerdo a criterios personales del que te tocó, el asesor que te tocó y en mi experiencia personal, que ha sido en la renovación de residencia como pareja de una persona austriaca esto ha sido así para mí esta ha sido mi tercera solicitud de residencia para Austria como familiar de una persona austriaca en esta oportunidad, es mi tercera, es decir, mi tercer año en esta oportunidad les cuento que me dieron la visa ahora por tres años, hasta el 2026 esto ahora sí yo dije, Dios, gracias, pero para los que también me siguen por redes sociales que por cierto, si no me sigues, sígueme a través de jesse en Austria o arroba jesse lee también en jesse en Austria les monta cosas más así del día a día así que por ahí comencemos a seguir y ahí siempre les comento que mi visa, a pesar de que yo la tengo a renovar también estoy actualmente solicitando la nacionalidad que ya me la aprobaron, por cierto entonces, yo creo que ya no la van a necesitar más pero bueno, esto es como una revoca a todo esto para que ustedes los que me siguen desde hace poco puedan entender mi situación en Austria bueno chicos, ahora voy a empezar con la parte de contarles los requisitos porque sé que esto es lo que más les importa a todos esto les sirve a los que son parejas de austriacos o de alguien de la Unión Europea o de una persona que viene a vivir a Austria con otra que ya tiene residencia acá por ejemplo, alguien que está haciendo una investigación y tiene residencia acá como investigador ya tiene una tarjeta roja, blanca, roja y es pareja de una persona que tiene esa tarjeta o pareja de una persona que tiene la tarjeta roja, blanca, roja plus que es nuestro cartel plus entonces, a todas las parejas o familiares le darían esto si cumplen ciertos requisitos ahora, ¿qué me pidieron a mí este año? a pesar de los requisitos básicos que se los voy a leer rapidito para que sepan y tengan una idea más o menos piden bueno, el formulario rellenado el pasaporte copia tu pasaporte esto es muy importante porque si es por primera vez te van a pedir eso lo preguntan en estos días en el grupo de latinos te van a pedir la estampa de entrar a la Unión Europea entonces, si estás ilegal en la Unión Europea y vas a pedir recién visa entonces vas a tener problemas tienes que hacerlo dentro de tu plazo legal como turista recuerden que hay países que pueden solicitar visa en Austria directamente y hay otros que no por ejemplo, Ecuador que no puede solicitar visa en Austria sino previamente tiene que solicitar una visa tipo D en el consulado de Austria en Ecuador en este caso vean en qué lista está su país para saber si pueden entrar sin visa a Austria o no y depende de esto ya saben si pueden solicitar entonces aquí visa posteriormente que sería una visa estudiada y una residencia familiar entonces nos pidieron me pidieron aparte también me pidieron ajá una foto chiquita también me pidieron bueno, cuando vas a renovar ya no te piden copias de tu partida de nacimiento normalmente sí la piden cuando es la primera vez apostillada y traducida y no mayor a seis meses pero como ya no tengo aquí siete años no me pidieron gracias a Dios ajá y bueno como yo estás con una pareja austriaca o europea la primera vez tienes que mostrar que tú eres pareja de esa persona familiar o sea, eso sería a partir de nacimiento no sé si es por tu mamá que vas a sacar o si es de tu esposo entonces tienes que mostrar el acto de matrimonio o de barbershop que sería de concuinato todo esto tu seguro médico esto es un punto súper importante que siempre preguntan Jessely el seguro médico con el contrato austria acepta algunos no todos los seguros médicos internacionales tienen que cubrir por lo menos una póliza 30 mil euros para que te la puedan aceptar no es que vale 30 mil euros el seguro es la póliza es lo que te debe cubrir esa póliza para que te la pueda aceptar el magistrado y solo dejen algunos seguros que el estado permite les voy a poner la lista por aquí abajo en un link para que puedan revisarlo también me pidieron esto es muy importante lo más importante de solicitar una vista como pareja ay Dios mío es está tan perdonante que creen que sea mentido el dinero señores el dinero me pidieron demostrar que mi pareja tenía el dinero para mantener mi amigo cosa que no es así porque yo me mantengo sola pero para austria y esto se lo recalco así porque para que se les quede grabado eso porque para austria lo más importante cuando haces una pizza con un familiar a través de un familiar de un esposo es que esa persona tenga el ingreso no tú yo tengo mucho trabajo en una embajada trabajo en un bufete de abogados para los que dudaron por cierto si necesitas asesoría personalizada trabajo en un bufete de abogados estamos pero tengo dos trabajos ganó súper bien sin embargo al magistrado no le interesa Jesseli le interesa mi pareja austriaca ellos ven que esa persona que te está pidiendo tiene el sustento para mantenerte hay un monto que cada año el estado sube o lo mantiene igual que es el mínimo que pide el estado para saber si te puede aprobar la visa por tu familiar o no actualmente a la fecha ahorita estamos en febrero 28 de febrero del 2023 está en unos 1700 euros aproximadamente eso sin contar los gastos fijos que ya tú tienes como pareja como el alquiler la luz el agua entonces supongamos que yo gano 2000 euros entonces 2000 euros menos no sé 500 euros del apartamento menos el metro que son 32 menos que pago 300 euros trimestrales es decir mensuales 100 euros de luz esos fronteans 500 600 más son 630 euros aproximadamente entonces a mi sueldo 2000 le van a descontar bueno al sueldo de mi pareja le van a descontar esos 600 euros 630 euros y de ahí es que van a ganar el neto y van a decir si ganas 2000 menos 600 en realidad tú ganas 1400 que te queda para ti no puedes pedir a tu pareja porque el mínimo actualmente son unos 1700 te están faltando 300 euros o más de 300 entonces ese es un punto súper importante que todo el mundo debe tener en cuenta y ustedes no se imaginan no se imaginan la cantidad de gente que yo se lo he dicho lo digo por video por Instagram casi que le pongo un tic hay que tener y la gente igual aplica sin tener el dinero y se la mía entonces después están buscando abogados o no sé súper mal se tienen que regresar porque quieren apelar cuando buscan abogados no buscan en el bufete porque entonces empieza el conflicto y yo siempre les digo algo que yo siempre les recomiendo a la gente no porque ahora trabajan en un bufete abogados siempre se han recomendado asesórense bien antes de aplicar porque después de esto aplican y les miran la visa el problemón para resolver eso es un hay que ir a juicio hay que meter una apelación hay que meter una queja al magistrado hay que pagar abogados y se vuelve todo más caro más complicado y el o sea aparte del dinero que no tenga todo el dinero del mundo porque hay gente que lo tiene es el estrés emocional de saber que no sabes qué va a pasar con tu futuro porque estás gritando la mano de una persona que ni te conoce que es tu asesor del magistrado entonces este punto me he parado todo este rato a explicarles el punto del dinero porque créanme que para una vicefamilia que es la familia es lo más importante el monto es el bruto no que ganó 2.500 y bueno pagó 1.000 euros de renta entonces ah no igual yo ganó 2.500 no si ganas para el estado no 2.500 sino 1.500 todavía te faltarían 200 para llegar a los 1.700 entonces esto es súper importante bueno el punto de chicos que en mi caso personal yo te explico de todo pero te hablo de mi punto personal de mi experiencia este año yo metí mi salario metí todo yo sé que no tomé en cuenta lo mío pero yo quise meter ahí a ver qué me pasaba y resulta ser que el magistrado o sea metí lo mío bueno de mi pareja entonces el magistrado me dijo ah bueno metí lo mío más de mi pareja más dinero en la cuenta bancaria ahorro y el magistrado o sea el dinero había para vivir varios años acá tranquilamente pero el magistrado me dijo no señorita no es usted este es su parejillo pero por favor claro como mi pareja es empresario entiende la empresa propia entonces el magistrado me pidió de él esto se los doy como un tip me pidió de él el Aigan Ausgang Rechnus y el Yare Sachlus que vendría a ser todo esto en resumen es cuánto entra y cuánto sale de la empresa o cuánto entra y cuánto salió de la empresa durante el año pasado porque yo apliqué la visa a finales de diciembre y me lo entregaron en enero entonces ellos querían ver hasta diciembre cuánto entró y cuánto salió para ver cuánto realmente le quedó al de ganancia y para ver si él me puede pedir o no este documento yo se los mostré por les comenté por Instagram por eso síganme en Jessy en Austria les comenté cuando fui a solicitar la visa que me lo pidieron y este documento cuesta con un asesor de impuesto aproximadamente 200 a 250 euros en auto imagínense pagar ese documento solo solo para entregárselo al magistrado o sea aparte de los gastos de la visa que son 180 euros entonces fue para mí mucho que antes de este año tener que pagar tanto dinero por una visa entonces bueno al final solicité ese documento lo introduje aparte de mi salario y todo eso para ver pero bueno con el de mi pareja ya alcanzaba y al final no hubo problema adicionalmente es que se me movió ajá también te piden en mi caso como ya yo vivo acá me pidieron bueno lo del seguro médico que lo hemos cortado hace rato pero en mi caso es como el historial de tu seguro médico tú eso lo bajas online en la web de acá los que ya vieron aquí para que sepan está como tu historial de la web de acá de que has pagado si tú dejas de pagar el seguro más de dos meses cada mes lo cambian pero actualmente está como a dos meses si dejas de pagar entonces te bloquean y ya no te puedes volver a suscribir sino meses después entonces si justamente coincide de que tienes que renovar visa y estás inseguro y estás bloqueado entonces eso no es bueno para la visa porque te la pueden dejar porque tú debes tener un seguro acá y más si es renovación ya se supone que tienes un seguro local y no uno internacional o por lo menos los de tu trabajo que normalmente en mi caso es de la ubicada o es para autobús también piden cada año esto es una visa que en todas las visas y residencias de la vida por haber o que pide el el comprobante del KSV que es de que no tienes crédito en Austria esto es un documento súper simple que solicitas online o también lo puedes solicitar express pagando como 30 euros y te lo envían a casa y ese lo vas a meter en tu expediente para la renovación de visa eso lo único que hace constar es que tú tienes ningún tipo de crédito en Austria porque si tuvieses un crédito eso te lo descuentan del salario que ya les contaba que debe ganar tu pareja y eso va para abajo el monto entonces de ahí ellos ven si tienes cuando tienes para estar si tu pareja necesita más dinero o no para darte para aprobarte la visa bueno esto fue en sí todos los requisitos que me pidieron que al final me dieron mi visa por acá se las muestro la visa en Austria es bastante no les puedo mostrar mucho porque son datos personales más allá de cualquier cosa el número bueno por aquí se lo damos tiene una foto tiene el nombre el apellido las residencias acá bueno la visa también es igualita el mismo color y todo y lo que diferencia voy a ver si les pongo una foto por aquí cerca para que puedan un poco ver es que atrás dice que como pareja de una persona que crea yo tengo derecho a trabajar libremente en el mercado laboral es decir no necesito ningún permiso si hoy continúe un trabajo o me voy de mi trabajo y es posible uno en la noche me voy mañana en el piso no hay ningún problema ahora esto no lo pueden hacer los estudiantes y otro tipo de visa en mi caso yo sí lo puedo hacer porque dicen esto significa que estoy libre al acceso de acceso al mercado laboral y esa frasecita libre acceso al mercado laboral es lo que sueña todo el mundo aquí ¿por qué les digo esto? porque es de las visas más difíciles de obtener por una pareja de un austriaco vendría a ser la familia esta familia en que yo dije ajá esta pero antes como mi nombre es austriaco antes no lo era por eso no se analizó entonces antes me daban la Roth by Rothcard Plus que esta es como la que todo el mundo quiere tener en realidad no es la mía sino la Roth by Rothcard Plus la que tenías tú hasta diciembre que es la que ahí sí puedes hacer lo que tú quieras trabajar lo que tú quieras y esta se llega a esa residencia a través de varios años viviendo aquí o trabajando bla bla pero cuando tú eres pareja de un grupo europea por ejemplo te la dan de una vez la de Rothcard Plus en mi caso me dan la familia en que yo haría ahora porque yo soy familia ahora de un austriaco no de un europeo entonces me la cambiaron a Roth by Rothcard Plus el costo 180 no se trataron nada la solicitud la solicité el 29 de diciembre de ahorita el 2022 y aproximadamente el 20 de enero ya la estaba buscando gracias a la info radio conozco personas que están en el mismo maestrado que yo que ahora es el 2 que es el distrito donde vivo y tiene años una persona que me dice que tiene dos años esperando a vos respuestas yo cuando escuché eso de mi magistrado nuevo yo dije no va a morir pero gracias a Dios todo funcionó bien me fue bien como siempre gente chévere otras no pero bueno dentro del magistrado y de todo creo que al fin y al cabo ellos hacen un trabajo excelente en ciertas cosas tratando de controlar quién entra en su país y quién es sustento porque si no hay habrían vendido por la calle y todo si no vieron que la gente tiene sustento para vivir acá aunque yo sí soy partidaria ustedes lo saben los que me siguen lo saben que hay que darle más oportunidad a los extranjeros porque hay mucho talento que puede venir aquí a aportar cosas positivas a este país y que por problemas con la visa no pueden optar hasta abajo entonces bueno chicos esto es lo que les quería contar de mi renovación de residencia fue algo bastante rápido no sé si hay un punto seguro si hay algo pero fue rápido esta fue mi experiencia este año espero que les funcione a algunos de ustedes y les sirva a los que están pensando hacer este trámite pronto recuerden que si requieren asesoría en todo su trámite desde cero si ya se quieren ir a vivir a Austria me quiero casar con un austriaco ¿cómo hago? en el bufete de abogados donde trabajo estamos ofreciendo bueno no estamos ofreciendo a eso nos dedicamos a dar asesoría personalizada con todos los abogados y vemos tu caso vemos tu nacionalidad tus circunstancias cuál es la circunstancia de tu pareja y que decimos esto es lo que les voy a presentar esta es tu situación si quieren solicitar asilo refugio si quieren solicitar la Rotary Rockarte la Rotary Rockarte Plus la de estudiantes todo todo conflictos de familia todo estamos viendo nuestro abogado hoy día estoy más cerca de ustedes a través de este nuevo trabajo en el que estoy muy feliz de estar así de bueno chicos síganme en las redes sociales nos vemos por ahí si tienen algún comentario pueden escribirlo por aquí abajo nos vemos chao 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 chao